Servimotos de Cuauhtla presenta 5 funciones de poder a poder El Servimotos Distribuidor Yamaha Búscanos en Cuauhtla y Autepec E Izúcar de Matamodos También en Facebook Y en servimotos.com.mx Me informan que también nos acompaña A este evento La ciudadana Norberta Ceballos Quien es síndica, síndico electa Del municipio de Cuauhtla, Morelos Bienvenida, señora síndica Gracias por acompañarnos Damos paso ahora A la intervención que tendrá En este programa El licenciado Gilberto Najera Quien es gobernador indígena Del estado de Morelos Con su permiso de todos ustedes Me voy a retirar el cubrebocas Muy buenos días A todos ustedes Y a todos los presentes Que hoy nos honran Con su valiosa Y distinguida presencia En este cuarto congreso agrario internacional El movimiento nacional y movimiento nacional Plan de Ayala Muchísimas gracias A todos los presentes en el presidio A todos mis hermanos y hermanas De todas las regiones de todas las regiones de la consejería nacional de la consejería nacional de las gubernaturas indígenas de todas las regiones centro, sur, norte y del estado de Morelos Bienvenidos a este congreso Muchísimas gracias amigo Edgar Zapata De permitirnos y darnos la oportunidad Estar en esta unidad Estar en esta unidad contigo y hacerte este acompañamiento en este día y doy en adelante Muchísimas gracias por formar parte de este movimiento nacional Plan de Ayala La revolución mexicana y los indígenas En la revolución mexicana participaron miles de hombres y mujeres, niños, indígenas Para alcanzar los anhelos de una justicia social En especial el derecho a la tierra El jefe Zapata indígena náhuatl Tenía un ideal Tiene hoy más que nunca un ideal Tierra y libertad Tierra y libertad Que aún seguimos luchando Si bien la reforma agraria Mexicana En sus mejores movimientos Y en sus mejores momentos Mostró Integridad Y fue un paradigma Para América Latina Hoy Y confluyen Nuevos factores articuladores Para un desarrollo integral Y sustentable Como la problemática del agua El medio ambiente Los recursos naturales Los derechos humanos Derechos Que han sido potenciados Por los derechos campesinos Reconocidos Por la UNU En el 2008 Hoy 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 Precisamente Actualmente En estos tiempos Con las armas de la sabiduría ancestral De las riquezas pluriculturales Nuestros usos y costumbres Nuestros usos y costumbres Nuestras lenguas autóctonas Tradiciones Tradiciones Artesanías Que elaboran nuestros hermanos Con sus hermosas manos Los pueblos Y comunidades indígenas De México y de Morelos Hemos sido reconocidos Plenamente A través De una lucha constante Y perseverante